Música Como otra noche más, porque acá te acabas Deja vivir de realidad, que vas a descansar Yo no te quiero cambiar, tu manera de pensar Pero si quieres probar, nos vamos a cambiar Si te encuentras la solución, te voy a tratar tu dolor Unas horas nada más, para luego continuar Esperando la ilusión, de otra noche como vos Esperando la ilusión, de otra noche como vos Solo te quiero cambiar, tu manera de pensar Pero si quieres probar, nos vamos a cambiar Si te encuentras la solución, pero calma tu dolor Unas horas nada más, para luego continuar Esperando la ilusión, de otra noche como vos Esperando la ilusión, de otra noche como vos Yo no te quiero cambiar, tu manera de pensar No te quiero cambiar, tu manera de pensar La ilusión, de otra noche como vos Gracias.